Hola hermanos, feliz domingo. Ayer prometí que hoy iba a compartir con vosotros una reflexión a la que titulo Cuando Cuba sea una tierra de oportunidades. Y he elegido un día donde ha ocurrido algo que duele. Bien, mirad, industrialista, desde niño, nos acaba de barrer Mayabeque 17-0, knockout en el quinto inning. ¿Qué hay que hacer ahora? Apoyar a industriales, demostrar que en las buenas y en las malas tu corazón es de león azul y respetar al que te venció. Felicidades Mayabeque. Ahora hay que mejorar, ahora hay que resolver los problemas, ahora hay que convertir a industriales en el grande que fue. Eso es crecer, eso es tener la voluntad de mejorar. Y eso es precisamente lo que quiero compartir con vosotros. Aquí no se trata de deciros qué bien se vive afuera. Aquí se trata de decir qué bien podríamos vivir adentro. Cuba, y depende de todos y de cada uno de nosotros, puede ser una tierra de oportunidades. Y hay que entender cómo lograrlo, sin trampas, sin disfraces, sin atajos, sin manipulaciones, sin tergiversaciones, con la verdad, con la sinceridad, con la voluntad, con la determinación. Hermanos, aquí hay un problema que no hay que ocultar. Lo llamamos, unos, embargo, otros bloqueo. Y hay que entenderlo, porque esto es lo que hace que millones de cubanos no estén gozando de la isla que los vio nacer. Y por eso hay millones de cubanos dentro de la isla que están padeciendo un sufrimiento terrible pudiendo vivir de otra forma la única vida que van a tener en la Tierra. Vamos a explicar la causa del embargo o del bloqueo. No voy a estar todo el rato repitiendo para quedar bien con unos y con otros embargo o bloqueo. La causa es que no os dejan hablar, opinar, pensar y votar lo que queréis en libertad. Y es una medida de presión para que el pueblo cubano pueda votar, pensar, decidir lo que quiera, lo que desee, no algo determinado. Que ese es el error. Aquí nadie está diciendo el bloqueo es porque el socialismo es lo que resuelve todos los problemas y aquí somos todos super felices y el capitalismo nos va a obligar a las diferencias entre personas porque cada uno lo que hace es defender sus intereses, se egoiza. Mentira. No es eso. El bloqueo está para que el régimen que te oprime y no te deja decidir, te deje decidir lo que quieras, lo que desees, lo que te venga en gana, lo que creas que es mejor para ti, lo que creas que es mejor para tu futuro, lo que creas que es mejor para tu familia. Pero lo que queremos es que decidas tú. En el momento en que el régimen que te tiene dicho y que tú le crees, porque le debes creer, si crees que el bloqueo es algo que te perjudica voluntariamente, cuando lo que quieres es resolver el problema que tienes, tú dices no, si yo quiero el castrismo. Yo quiero todo lo que el castrismo me ha dado. Vota castrismo y el régimen que deje opinar al pueblo. Si el pueblo quiere castrismo, castrismo hay. El problema está en seguro que el régimen está convencido de que el castrismo es lo mejor para el pueblo cubano. Seguro, ¿tú estás seguro de eso? Porque yo lo que creo, convencido, te lo digo de verdad, convencido, pero es mi opinión. Es que el régimen tiene claro que el castrismo es en lo mejor para ellos. Ellos sí. Ellos viven bien. Pero para ti crees que es lo mejor. ¿Tú crees que no hay unas oportunidades por ahí que te están ocultando? En todo caso, las elecciones libres no son una sola vez en la vida. Son cada un periodo. Pueden ser cada cuatro años. Si tú, después de ver que la elección que tomas distinta de la que te obligan a tomar es equivocada, vuelves a la senda de inicio y dices, ¡ay, no, 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 no! Pero yo te voy a decir cosas que te estás perdiendo. ¿Tú te imaginas que en Cuba hubiese un gobierno que permitiese que los cubanos puedan invertir en Cuba generando empresas que puedan crecer sin límite hasta dónde son capaces de cubrir necesidades y por tanto intercambiar productos a cambio de beneficios y con esos beneficios reinvertirlos y generar empleo, generar riqueza y generar modos de vida dignos a otros hermanos? ¿Tú crees que es malo que en Cuba si tú tienes una buena idea, un buen proyecto pero no tienes recursos haya entidades financieras que te digan ¡ten! invierte, genera, crea, crece y devuélvemelo después? ¿Tú crees que si tienes un salario digno en una empresa sólida donde no estés obligado a estar inventando por las calles o trabajando para un régimen que te paga una miseria porque su única forma, su única estructura consiste en tener un millón, dos millones, tres millones, cuatro millones, cinco millones de personas trabajando para ellos a cambio de salarios inexistentes? Y sin embargo tú puedas trabajar para una empresa fuerte en la que te sientes valorado y útil o incluso en tu propia empresa generando riqueza cubriendo necesidades ¿tú crees que es malo que si alguien te engaña tú lo quites del medio con tu voto? ¿tú crees que es malo que tú elijas libremente a esa persona que sabe transmitirte lo que sientes y lo que quieres? ¿tú crees que es malo que te dejen hablar y que te escuchen? ¿tú crees que es malo sentirte respetado? ¿tú crees que es malo conocer otras vías que no sean simplemente ser obediente y tratar de hacerte ver como voluntarioso colaborador del único sistema que te hace tener concreto para reformar algo que se te cae a pedazos mientras que ves que quien se opone a eso nunca accederá al concreto? ¿y esa sea la diferencia lo que te hace crecer? ¿tú crees que es normal que haya que separar a las familias para que alguien se salve y así pueda enviar algo para ayudar al que se queda? ¿tú crees que es normal que haya jevitas bellas que ganan más dependiendo a lo que se dedican que su padre es cirujano? ¿tú crees que es normal que un taxista tenga que entregar al régimen el 95% de lo que ingresa? ¿tú crees que es normal que pases un dolor en los hospitales porque el dinero de lo que tendría que eliminar tu dolor está en el bolsillo de los que dicen que ese es el mejor sistema para ti? y fíjate que yo no te estoy diciendo hermano que eso es malo o bueno solamente te estoy diciendo que comprendas que puede que eso que estás sufriendo gratuitamente pueda ser malo y quiero que entiendas que hay otras posibilidades que pueden digo pueden generarte una vida mejor a ti y a tu familia y lo único que busca eso que se llama el bloqueo es que el régimen no te imponga lo que tienes que pensar no te ciegue no te tape los ojos no te engañe te deje ver la realidad y después que elijas lo que desees que elijas lo que desees hermano yo sufro con la pelota con la pelota cubana y cada día no es ya que Mayaveque nos saque a batazos del campo no es que la pelota cubana cada día tiene menos nivel y por qué porque no hay ligas de desarrollo y por qué no hay ligas de desarrollo porque un jovencito en cuanto le da dos batazos a una pelota ya está pensando en irse para las ligas que les arreglen la vida pero eso ocurre con todos y el régimen que no está pensando en ti porque si pensara en ti te dejaría elegir dice el que no esté de acuerdo que se vaya para afuera si nosotros nos quedamos con toda la riqueza de adentro si el régimen en el que tú confías si es que eres tú de los que confía en el régimen estás seguro de lo que hace bueno para ti porque no se da el lujo de ponerse junto con otros que no piensen igual para que el pueblo les elija a ellos voluntariamente ¿por qué? ¿qué miedo tienen? hermano yo no coincido con los que hacen ostentación y alarde de lo que consiguen fuera de la isla no yo no coincido con eso yo no tengo que demostrar la finca en la que vivo o el asado que me como no es eso yo lo que quiero es tener fincas y comer asados dentro de la isla contigo hermano cubano en un país libre donde elegimos lo mejor y lo logramos con esfuerzo con posibilidades con oportunidades eso es lo que quiero no me conformo con menos y la lucha la pelea está por lograr que el régimen cubano nos deje decidir lo que queremos aunque nos equivoquemos y eso que se llama bloqueo es la forma de decir al régimen cubano deja de pensar por tus súbditos y empieza a dejar elegir a tus ciudadanos respétalos eso es lo que quiero compartir contigo la necesidad que tenemos como personas de ser respetados de ser valorados de ser escuchados de tener oportunidades de elegir de decidir de ser adultos maduros y tratados así con capacidad para pensar con capacidad de raciocinio y que el régimen diga adelante estas son mis propuestas estas son mis soluciones pero hay otras propuestas y otras soluciones y en situación de igualdad nosotros ya hemos dicho y ya hemos demostrado lo que somos capaces de hacer o de deshacer y estos otros presentan en los mismos soportes con las mismas capacidades sin fraude y sin trampas estas soluciones y la solución la mía en concreto la que yo buscaría la que yo defendería sería quiero tener las oportunidades que he tenido fuera de la isla dentro de la isla y ver la felicidad que tienen las familias que resuelven sus problemas esos ojos que tienen de satisfacción verlos en mis hermanos en cada una de las ciudades pueblos y municipios de dentro de la isla eso es lo que quiero quiero que el régimen diga lo que quiera decir y que nos deje decir a otros lo que queremos decir y que el pueblo piense y decida lo que quiera pensar abrazo hermanos estoy seguro porque la pelea es para lograrlo y lo vamos a lograr no es nada malo es simplemente sentirnos respetados y valorados en la isla es que nos deje es una la es la que nos deje que nos deje